y muy buena gente estamos aquí con caso de hoy voy a darle la partida de blitz a ver qué tal me va porque le está en una parte ahorita anteriormente que el capitán no lo fue a tirar en la hacía la nada a la parte de ningún edificio y ahí morimos por eso iba a utilizar el de este el de humo pero creo que voy a utilizar otra actitud porque vi que no cierre el de camuflaje de camuflaje me gusta bastante el de hacker también para ver ayer que yo no completé ninguno de estos dos voy a llevarme el es que bellarme el ninja normalmente no lo utilizo pero ahora lo voy a utilizar o mar que tal me va y si logramos sobrevivir de que yo soy un niño para alar volver al árbol la raja no puedo subir pero para subirme allá arriba ojo es que yo normalmente utilizo esto para esta cuando estoy así votado aquí lo tiro por allá adelante para tener en serio así hago esto para ir más rápido así me sirve para cuando ya hay me están dejando votado y todo vamos a hacer ahí vamos a ascender tengo ese que raro no sería éste no 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 es para que algunos se ponen a ver que usted sea que al vez aparece lo que usted está viendo atrás que no ya me voy ya me voy me están siguiendo me voy a no y empezó la partida soy yo me voy me voy y me voy y me voy y está gritando eso poder donde nos toca ojo ojo vea 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 ese cuadrón es que es el cuadro quiero ver algo ok vamos yo pienso que va a ser de mac un poquito más grande que lo mandemos en ya debía caer aquí no creo que voy a caer con gente a mi alrededor me retracto si caí con gente a mi alrededor pero bueno nosotros somos unos cracks nosotros vamos a reuntar todo lo que podamos aquí está el arma ojo mira a alguien que cayó en esos lados y aquí no me quería meter vamos a ver bueno al parecer por los momentos no ve a nadie vieron hasta mis compas que están por allí botado y si es que no me terminan todo también vamos a ponerlo de aquí de dónde están mis compas a ver qué sé que voy a cargar altura sólo para ir volando donde están ellos ahora no encontrarme nadie por aquí ahora al parecer que no la gente no me quiero para allá pero algo iba a ser yo ya decía yo vio que vio ese men voy a agarrar el arma que se mantiene porque me gusta es que día y todo tranquilo y semen tiene la suerte que cae por ahí obvio y van darle por allá arriba esto lo que está un bolso pero con escopet o da o aumentan mí o están disparando por allá pues si ni ya se ha cerrado la zona y todas mis compitas ya se van no aquí cambio por la esta no 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 aquí cambio por esto porque a mí me gusta utilizar más armas pesadas pero voy a cambiar bolsa voy a cambiar esto aquí del lugar como que enemiga aquí y qué yo ya me pregunta qué están esperando esta gente es que es que que salgan los para ver me miren el helicóptero yo no sé si es bro ¿te viene con nosotros o no? ok ok vamos vamos bien este men vamos a voy a mandar por allá arriba ojo tiraron zombi yo me voy a ir aquí donde esté el arma me retracto voy a subirme allá arriba me la caja está aquí están disparando los compas es que no sé si ayer vi ayer no iba ayer lo más seguro que me toque gente vamos a ver que tiene que tengo armas aquí utilizar esta sube abracá sube que estoy con esa atención que ahorita me va a salir alguien me agarro mi arma mejor ojo yo me voy de aquí vamos no llega apenas no 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 normalmente yo no me aplico esto ojo como que es esto el mío es una mejor habilidad ni o sea para mí lo que va ahorita va estamos bien estamos bien pero el problema es que necesito necesitamos ir para como ya murió un compita yo sé que la gente por allá arriba si veo a alguien no vea nadie al menos por un momento y me tengo que caer y me tengo que caer en serio como es quiero que armar yo quiero mi helicóptero y mi helicóptero a chile mi helicóptero me lo quitaron sigamos corriendo al chile mi helicóptero metaron esta gente bueno yo vi esa gente está tanto se está echando bastante gente y yo a nadie ando viendo no me voy a mandar por aquí pero si esa gente aplica mi estrategia van a estar por aquí arriba vamos es raro va a voy es raro no yo me voy de aquí en esta acción yo no tengo nada de acción me dan de baja que ya gente volando golpe y aquí vamos no ponga le ponga le ponga le quería pedir que echarme a alguien al menos no es que sea bien quiero echarme a uno al menos no me echan a dientes desde que hay un man allá arriba la gente ya sé dónde mi agente mío sí me lo quité solo me echa uno pero eso es todo lo suficiente o me echa dos bueno gente aquí voy a dejar el vídeo de hoy con esta victoria espero que les haya gustado el vídeo como siempre he dicho suscríbase al canal y de su grandioso like que no va para más y como siempre he dicho chao adiós pero suave también lo dicen que me echa dos en qué momento me echa el primero va a acierto empezando la partida creo bueno gente aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado y como siempre he dicho suscríbase al canal y dejen su grandioso like que no va para más y como siempre he dicho chao adiós